¡Suscríbete al canal! Siento que es uno de los grandes ídolos de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! Vamos con el cura que ya me quiero casar. No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar. Ahí viene la plaga. Me gusta bailar. Cuando un claro canoleado, en la reina del lugar. Ahí viene la plaga. Me gusta bailar. Me gusta bailar. Me gusta bailar. Y cuando sabe un claro canoleado, es la reina, es la reina del lugar. ¡Buenas noches! Así es señores, como les prometí Estamos aquí en Alfombra Chedragui Señor Enrique Guzmán le ganó a usted A Michael Jackson, ¿cómo se siente? Mi vida, me siento a gusto, me siento feliz Fue un duelo bastante reñido Me siento bien y doy gracias también a Angélica Vale Por esta oportunidad Pues muchísimas felicidades, seguiremos viviendo más sorpresas aquí En Alfombra Chedragui Muchas gracias Continuamos